Sabores del Aredo es presentado por sus amigos de L&A Distributors. Bud Light ya se armó. Sí, necesito 40 mil balsas inflables, 70 mil bolsas de hielo, 200 imitadores de pirata y 200 piratas reales, 20 mil máscaras de luchador florecentes y 30 mil toros mecánicos con mambo dancers. Mi instructor de tenis está aquí. Hola jefe. Bud Light está creando un pueblo al que podrías ir este verano. Para más información visita upforwhatever.com Sabores del Aredo es presentado por sus amigos de L&A Distributors. Bud Light ya se armó. Bienvenidos a Charlie's Corona Bar & Grill, un restaurante que tiene un menú categoría Copa Mundial. Ahí le va. Como delanteros, el State T-Bone con camarones empanizados y la parrillada. En el medio campo, las enchiladas, el salmón, el choriqueso y el bacamole. En la defensa, buscando velocidad, movilidad, agilidad, las ensaladas, las costaditas, el aderezo y los frijolitos. En la dirección técnica, sudando la gota gorda, la familia Bud Light. Y como portero, el mero mero, don Rolando Pérez. Claro, yo cocino todo esto. Yo soy el papá de todo esto. Ok, papá, empezamos con los camarones empanizados. Empanizado japonés. Vienen con unas papitas sazonadas muy ricas y con un tarazos que preparamos aquí en casa. ¿La parrillada? Trae salchicha, trae pollo, trae costillitas de puerco, paquita. Las enchiladas. Estas son unas de las especialidades de la casa y las recomendamos con la cerveza Chaptop. ¿El choriqueso? ¿Con qué se come eso? Con un chorizo casero, muy rico y acompañado con salsa, tortillas y también se acompaña muy bien con las Bud Light. Y aquí está el capitán del equipo, el T-Bone. Es un steak de aproximadamente 450 gramos. Es asado con una papa al horno. Y yo, como siempre, a las pruebas me remito. Así que usted es el capitán del equipo, Mr. T-Bone, ¿no? A ver, a ver, a ver qué tal hace usted. ¡Oh, papá! ¡No, no! ¡Ese es! ¡Ese es de roja! ¡Ese es! ¡Golazo! Los horarios del restaurante. Domingos abrimos de 11 y media a 4, lunes de 11 a 4. Martes a sábado ya estamos de 11 y media a 11 de la noche. Tenemos música en vivo. Restaurante Charlie's Corona Bar & Grill, ubicado en el 3902 de la calle San Bernardo. Agradecemos a L&F Distributors por hacer posible este segmento. Sabores del Aredo es presentado por sus amigos de L&F Distributors. Bud Light ya se armó. Y ya tenemos al ganador un certificado para que vaya a probar la deliciosa, riquísima comida que sirve en el restaurante Charlie's Corona Bar & Grill. Así es, el ganador es Ismael Aguilar. Él se ha ganado un certificado de regalo de 50 dólares cortesía de Charlie's Corona Bar & Grill. Y que lo disfrute. Y bueno, al parecer, estuvo bien rico ahí. Riquísimo. No, 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 no. ¿Para qué te cuento? No, para que se va al invitar, Ismael. ¿Ok? Acuérdate de los pobres.